Amor, pero si yo sé que te traigo loco, papacito No quiero enchularme, tampoco envolverme en tus brazos, perderme Pero tú me besas, mi mente se espalda Y es que ese fury es muy grande Tú te acostumbras a que lloren Que te lleven así ni te regalen flores Pero conmigo tú te equivocaste Yo que soy un viejo, viejo, ya que sigo la corriente Si, mija, sí, ya te leí Y me sigue diciendo ni que estás pa' mí Si, mija, sí, ya te leí Si me lo mames y yo te lo metí Se pasa hablando mal de mí, por ahí me han dicho Está mordida porque no me ha podido chichar Las mujeres nos frontean con mamá el bicho ¿Por qué no dices que ayer solo te puse a tragar y te quedaste con las ganas? De sentirlo adentro de ti Quizá te de mañana o en el fin de semana Tranquila, yo te llamo y acuérdate, mami, que los mensajes de IG no los veo Lo tengo muteo por tantas cuerdas Con los sensei busca botellas Mi radar dice que está cerca al chopeo Ya te leí, ey, no vengas con feca donde mí Ya te leí, tú estás en la santa y yo sin mi hija Si, ya te leí, sé lo que maquineas Sé todas tus ideas y yo me dejo llevar pa' que te lo creas, baby Trata de juzgarme pero no Te sigo en la corriente pero pa' rogarte no Sé que estás acostumbrada que te regalen detalle Al revés, un HP que se acostumbró pero a estar en la calle Te tienes un culo grande perfecto para bellaquear Contigo empiezo y se me hace difícil no parar Ahora, wey, ya te leí, vi tu jugada desde la entrada Esta vez te tocó mentirle a la persona menos indicada Tú te acostumbras a que lloren Que te lleven al cine y te regalen flores Pero conmigo tú te equivocaste Yo que soy un hijo, abismo, hasta que sigo la corriente Si, mija, sí, ya te leí Y me sigue diciendo ni que está pa' mí Si, mija, sí, ya te leí Si me lo mamutí, yo te lo metí Yo te comí entera, yo te la enví entera No tengas prisa, espera, tengo la noche entera Yo te comí entera, yo te la enví entera No tengas prisa, espera, tengo la noche entera Yo no estoy detrás de ti, a ver si algún día se da Yo sabía que solita iba a llegar Dejé la puerta abierta, más solo tiene que entrar Chingamos en casa y después te vas conmigo Pa' la calle un blunt, no te desmayes Enamorarse no vale, pues déjese que te falle Un blunt y pa' la calle, mami No te desmayes, enamorarse no vale, pues Hacer que te falle Puede ser que te la pegue Si te enamores, mejor que me dejes Más soy un flea, en verdad no te dejes Si es por mí, nunca creo que me alejes Ya te lo dije, baby, no te quejes Donde tu pay pa' que te aconseje que si yo me canso y te dejo Pero no te equivoques, que esto no es en serio Esto es un adulterio, por eso de repente tengo que deser Tú te acostumbras a que lloren Que te lleven al cine y te regalen flores Pero conmigo tú te equivocaste Yo que soy un hijo, hijo, yo te sigo la corriente Si mi hija sí, ya te leí Y me sigue diciendo ni que está pa' mí Si mi hija sí, ya te leí Si me lo mamutí, yo te lo metí JX, dímelo Genio, Benny, Benny, Dino Make it Wood, el meco de Oz Dímelo Elio, John C Dímelo Rao, Eric Duars John Bows, Black Empire, baby On top of the world music Money Gannon, nos oídos fresh Fama que camina, baby You know how it do